En el año 92 se publica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que las normas de impunidad que se habían sancionado en Argentina eran contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado había violado esa convención y las normas interamericanas que protegen los derechos humanos. Y disponía que, entre otras cosas, el Estado debía investigar las violaciones que se habían producido en nuestro país y sancionar a los responsables. Entonces esta es la primera condena que existe sobre la impunidad en Argentina y la primera condena que existe sobre la impunidad en América. Lo que voy a entregar son las dos primeras denuncias. Todo el trámite que hay de las dos primeras denuncias, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además toda la discusión que hubo entre el 91 y el 92 donde intervienen distintos organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales tratando de que se hiciese público este informe. La ley de obediencia de vida convertía a los represores en robots. Y eran hombres, no eran robots. Le quitaban la humanidad. Y algunos se enojaron conmigo porque me decían, no, no son hombres, son monstruos. Bueno, si son monstruos no los podemos juzgar por el derecho penal. Así que digamos que son hombres. Y después la de punto final también tiene una cosa muy interesante que fue el efecto paradojal. El efecto paradojal fue que se dicte esa ley, dice, si en tantos días no hay procesados se archivan las causas. No me acuerdo, eran 10 días, 20 días, 30 días. Justo los últimos días de diciembre cuando yo empezaba la feria de enero en tribunales. Los camaristas se fueron todos de vacaciones porque no pasa nada. Y pasó al revés, empezó un montón de gente que nunca había declarado, fue a declarar. Entonces cuando volvieron los camaristas, ellos tenían más o menos organizado para procesar a cuatro o a cinco, que eran los capitostes de la ISMA en ese momento. Y tuvieron, eran como 17. Eso también fue un enorme placer y el efecto paradojal. El archivo fundamentalmente tiene como misión centralizar toda la documentación que dé cuenta de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país a lo largo de la historia. Y también en países del cono sur. En este sentido, incorporar este material implica, en principio, ponerlo en acceso a la ciudadanía. También implica poder desarrollar investigaciones, poder acceder a poder estudiar todo lo que fueron los antecedentes de las políticas de memoria, verdad y justicia que se están impulsando en el país al 2003. Dar cuenta de la lucha de distintos organismos, de distintos colectivos de víctimas y de sobrevivientes que han encarado, digamos, la denuncia desde el primer día del golpe de Estado en nuestro país.